El productor que no está inscrito hasta diciembre en el Padrón Único Nacional de Productores no podrá acceder a partir de 2018 a ningún programa de apoyo federal, sentenció el presidente de la Confederación Nacional Campesina, Wilbert Ruiz-Pott. Asimismo, recordó que todos los productores del Estado deberán acudir a la Secretaría de Desarrollo Rural para también inscribirse y obtener una credencial que los identifique como parte del sector. Seguimos insistiendo a todos los productores de todas las ramas. Es muy importante que acudan a la Zagarpa para que puedan registrarse en el Padrón Único, al Padrón Nacional de Productores, porque es un requisito indispensable, porque a partir del próximo año de 2018, aquel productor que no esté en el Padrón, pues prácticamente le va a ser imposible poder acceder a un programa de esta naturaleza. Y también se afilia a Desarrollo Rural para que también tengan una credencial de identificación como productores. Va a continuar abierto hasta el 31 de diciembre. Creo que no debemos realmente dejar pasar esa oportunidad. Ruiz-Pott anexó que actualmente se realiza de manera particular un Padrón de la Confederación de manera conjunta y a través de la afiliación al Partido Revolucionario Institucional de los productores de la CNC, misma que cierra en septiembre. Para compactarnos y para evitar gastos dobles, en este caso, estamos haciendo un trabajo conjunto todos los sectores del partido con el PRI para que ellos se están afiliando. Y hay un apartado donde le preguntan al militante a qué organización perteneces y ahí hay un apartado que dice CNC. Está abierto este empadronamiento y hasta el momento todavía no tenemos el corte final. ¿A hasta cuándo tiene cierre? Septiembre, hasta el mes de septiembre. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias!